en el mundo. El doctor De La Fuente. Un gusto, doctor. ¿Cómo le va? Jorge Ocampo lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Placer de escucharlo, doctor. En un día tan importante como el Día Mundial del Corazón. ¿Por qué se estipula este día, doctor? Para prevenir a la gente de que cuando piensan que tienen algo del corazón, háganme una consulta con un cardiólogo, con un médico, pero si lo puede hacer con el cardiólogo, para ver si tiene algo en el corazón o no. Porque el corazón es la máquina que tenemos para bombear sangre y tenemos que cuidarlo. Es el elemento más importante del cuerpo. Si hubiera que hacer un ranking, doctor, de nuestros órganos, entre el cerebro y el corazón, ¿a quién ponemos en el primer lugar? Yo diría que son iguales. Van iguales. Sin cerebro estamos muy mal. Claro. Y sin corazón no solo estamos mal, sino que ya nos vamos. Pero al corazón lo podemos cuidar entre todos, ¿verdad? Creo que ahí es a donde yo apunto en su explicación y en su consejo. Al corazón lo puedo cuidar sin cigarrillos, sin estrés, sin gordura. ¿Cuáles son los elementos básicos para tener un buen corazón que me dure muchos años? Bueno, el corazón es muy noble. Cuando uno piensa que es un órgano que estaba latiendo permanentemente, y cuando deja de latir, normalmente uno fallece, ¿no? Entonces, indudablemente uno tiene que cuidar el corazón y hay muchas enfermedades que han sido enemigas del corazón y que ahora están bajo las nuevas tecnologías y con los antibióticos y los otros. Probablemente estamos muy defendibles y los tenemos que cuidar porque late un corazón, como dice el tango, ¿no? Sí. Hace un rato leía un meme que hablaba de los grandes longevos de la vida que han sido partícipes de creaciones de muchos vicios que inclusive entre comillas fueron y que fueron los que más duraron en función del mal cuidado del cuerpo, pero sí del corazón. Un ejemplo, decía el meme, dice una tortuga no se agista nunca y sin embargo duele poco. Un conejo salta todo el día y vive poco. Un humano, por ahí a veces, no utiliza bien la custodia, ni custodia bien al corazón y a veces hay un gran riesgo. A usted le tocó, gracias a Dios, compartir todas estas enseñanzas entre otros con aquel sabio como fue el doctor Barnard, el sudafricano. ¿Qué le dejó de todo eso y qué se acuerda de todo esto, doctor? Muy bien lo que usted está diciendo. Lo que usted está enseñando con su charla ahora, verdaderamente así, uno tiene que cuidar el corazón de uno porque está funcionando permanentemente, no puede parar. Entonces, indudablemente, el cerebro, bueno, eso ya para la inteligencia, para el cuidado, sobre todo el sol, pero el corazón cuando para, ya no hay vuelta. Si uno no puede resucitar, digamos así, ¿no? Sí, señor. Es así, doctor. Es así. La evolución de la humanidad, doctor, nos ha llevado de una vida tal vez mucho más sedentaria de hace 50 o 60 años atrás a lo que hoy exige el modernismo a través de la caminata, la bicicleta y un montón de actividades que a uno lo van llevando a tener mucho más actividad que la gente grande de antes. Antes decíamos, a los 50 años, sí, tengo un abuelo de 50 años. Y hoy 50 años es nada todavía. Hoy yo tengo 69 y no le tengo miedo a nada y todavía me siento joven con ganas de hacer cosas. Ni debe tenerlo. Usted tiene sus primeros 69 años. Sus primeros. Los primeros. O sea que arranque de ahí, de vuelta, como bebé. Ahora, ¿cómo cuido la actividad física? ¿A esta altura tiene que ser controlada o tiene que ser debidamente vigilada para no cometer un exceso? Sí, eso es lo que es. Cuando uno, el corazón, lo primero que le va, que empieza a, cuando usted está haciendo un monstruo de ejercicio y algo, es un poco de falta de aire. Bueno, pulmón por un lado y necesita, si usted lo compara con un auto, ¿no? Pero el motor de un auto. Y bueno, cuando empieza a fallar, usted dice, no es gasolina, o lo veo, o todo lo demás. El corazón es lo mismo. Tratarlo bien. No irse hacia el otro lado. Fíjese usted que en la época de Jesucristo, en la época de Jesucristo, la gente no llegaba a los 30 años. Por distintas razones. A veces por el corazón, otra vez por infecciones o por lo que fuera. No llegaba. Y de ahí que muchas, que se casaban y se siguen casando algunos religiosos, que a los 12 años se casaban como se casaban para tener, de 30, para seguir la guerra que permanentemente estaban viviendo, ¿no? Así que, pero eso, fundamental, el corazón. Doctor, ¿cuáles han sido los últimos estudios y viajes que hizo usted por el mundo y que trajo nuevas tendencias de curación y de mantenimiento del corazón? Sí. Bueno, del corazón, usted sabe que hace unos pocos días, unos pocos días, tiene, o sea, la cardiología, tiene varios brazos o piernas o como le queramos llamar, que hacen de que cada vez lo vamos acercando y ayudando al corazón para todo. Distintas cosas como, por ejemplo, la electrocardiografía, ¿no? Tanto como eso, las otras. ¿Cómo le puedo explicar? Hace como pocos días, el 16 de este mismo mes, las Naciones Unidas, el apellido nuestro de los cardiólogos de todo, han decretado la parte de la cardiología intervencionista, que es una nueva forma que está para tratar los problemas del corazón, porque obviamente sin corazón nos vamos a negotar. O sea, que va a tener, ahora, el año que viene, va a tener eso de que se va a cumplir el segundo año de la cardiología intervencionista. Es decir, que la cardiología, o sea, el cuidado del corazón, el estudio del corazón, ya tiene todo eso, la electrocardiografía, la retrocardiografía, el esfuerzo de todo, y la angioplastia, que estamos cambiando la válvula por cateterismo, estamos cambiando la válvula mitrala, aórtica, todo eso que antes había que operar el cirujano y tenía que abrir el tórax para poder hacerlo. O sea, que para la gente que usted lo está escuchando, que lo escucha tanto en la provincia, que tiene la suerte de escucharlo a usted en las rojas y en los alrededores, de que el corazón cada vez va a estar en mejores condiciones si lo cuidamos. Sí, lo cuidamos. Es así, doctor. Doctor, es un hombre que ha tratado de plasmar todo a través de libros. ¿Cuál es el último? Y también, como guía de los actuales y de los jóvenes profesionales especialistas en esto, ¿cuál es su último libro, doctor? Estamos trabajando, estamos terminando un libro que se va a llamar la cardiología intervencionista. En este momento estamos haciendo las correcciones porque nos aprietan de todo, pero también tenemos de todo. Y le puedo decir que indudablemente el corazón avance en el tratamiento del corazón son muy grandes. Y yo, nosotros, la Rioja tiene pantalones largos, con las facultades, con las universidades, con los médicos que se han formado. Y ese, yo creo que es una gran tranquilidad que la Rioja tenga lo mejor de lo mejor que lo puede hacer y lo hace, de hecho. Bien, doctor. Simplemente, en el Día Mundial del Corazón, hablar con usted es un verdadero privilegio. Es un gusto que yo, en lo profesional, me estoy dando una vez más. Le agradezco y en su nombre felicitar a todos los cardiólogos, pero fundamentalmente hacerlos responsables de que los corazones anden cada vez mejor. Un fuerte abrazo, doctor. No, muchas gracias a usted y si le puedo decir que le gano un gran saludo a todos los riojanos de mi parte y que los envidio mucho que puedan estar y disfrutar lo que es la Rioja. Lo esperamos pronto por acá, doctor. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. El doctor Luis Matatín de la Fuente. Un orgullo argentino, es riojano. Un orgullo de capacidad, de sabiduría, de honestidad, de idoneidad en lo que hace. Entregó su vida cuidando a un elemento tan importante como es el corazón. Participó en los mejores congresos del mundo. Es nuestro. Es nuestro. Y no tiene ningún título político. El único título que tiene es el de bregar por lo que quiere y ser cada vez más profesional de lo que ama y de lo que cuida. El corazón de todos. El doctor Luis Matatín de la Fuente. Fénix siempre te cuenta la verdad. Siempre te cuenta la verdad.